¡Aquí es cuando todas las féminas dicen ¡Hazme tres hijos! ¿Qué? ¿Estás retándome? No, no amigo, no lo hagas, no No habrá piedad solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Un hombre hermoso con un cuerpo perfecto Oh por Dios Así me gusta que me defiendan y también que me peguen ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! Creo que es muy obvio que sí Pero... La pregunta correcta es La forma en la que lo dices es fascinante de verdad Las mujeres Como el buen vino mejoran con la edad Ojo a la respuesta No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor ¿Qué? 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 ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡No amigo! Ahí tiene una cara un poco de que le gusta asesinar Ya me dio miedo Algunos centímetros más tarde A ver por qué se andan mentiendo en relaciones que no son suyas Eres un pobre viejo pende... Ay no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿Qué? No, espérate ¡Para! ¡Santo Cristo! ¿Pero qué fue eso? Me estoy poniendo nervioso ¡Me estoy poniendo muy nervioso! A ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo afrontamos eso? No, este tipo es un Don Juan Se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Con alguien guapo todos sonrisitas, ¿no? Ah, pero si fuera feo ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Cuándo te llaman? ¿Cuándo te llaman? No me lo he creído ¿Qué responsable? Tengo una muerte horrorosa Que su putrefacto cadáver infestado de gusanos se pudre en las llamas del infierno ¿Qué? 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 Oye, ¿por qué? Ya lo sabrás ¿Estás bien, Martín? Sí, sí, carnal, estoy bien, perdón Es que sí me espanté Pero ya pasó el espanto ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? A ver, Horacio, Horacio Ya nos dimos cuenta que no eres gay, pero tranquilo, hermano Tranquilo Ah, ok Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Es una respuesta válida, la verdad Cierto ¿Ah? Cierto ¿Ah? ¿Cómo? Nome ¿Qué? ¿Qué? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico Al día siguiente ¡Oh, mi gato! ¡Hayaかったですね! ¡Mmm! ¡Chato, niñen! ¡Tatacabaseteみたいですね! ¡Mushi o tatacabasero yúna! ¡Oblígame! ¡No me puse, no me puse, no me puse, no me puse ¿Pero qué no? ¿No dijiste ese chiste el otro día? Ah, sí No, no sabía si todos lo habían Escuchado ¿Qué? ¿Antas también a Tony? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! Porque ahorita sí se viene lo bueno Ok Hagámoslo Medio segundo después ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Y mientras tanto, los villanos de esta historia ¡Tazqué! ¡Tazqué! ¡No sé a quién! 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 Yo a este lo conozco ¡Sí, sí! ¡También yo! ¿Tengo que acordarme o no voy a dormir? ¡Lo lo acusaba! ¡Mames! ¡Ese pinche Joel! ¡Ya me dio miedo, cabrón! ¡Tengo que acordarme o no voy a dormir! ¡Tengo que acordarme de la noche! ¡Me dio miedo, cabrón! ¡Este pinche Joel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!